Para este video, vamos a sumergirnos un poco más en los huesos inteligentes. En un momento dado, entré y creé una acción inteligente para la cola. Y, como puedes ver, cuando movemos este dial hacia arriba o hacia abajo, podemos controlar la cola. Y eso es lo que vamos a explorar aquí. Simplemente definiendo esto un poco más y mostrándote algunos ejemplos más de cómo puede funcionar. Primero, volvamos al fotograma cero y vamos a crear un nuevo hueso para controlar la cabeza. Y podemos unir este hueso al hueso de la cabeza. De modo que, si el personaje se moviera a cualquier lugar, los controles se quedarán con él. Entonces, con el hueso de la cabeza seleccionado, voy a agarrar la herramienta Agregar hueso, entraré aquí y haré clic y arrastraré y simplemente moveré esto horizontalmente así y lo soltaré. Puedo nombrar esta cabeza arriba y abajo, o digamos, cabeza UD. Eso debería funcionar para nuestros propósitos. Y luego, ven aquí para seleccionar hueso y asegurémonos de que estamos mostrando la etiqueta. A continuación, quiero ir a mis restricciones óseas, elegir restricciones de ángulo, y vamos a ir menos 90 y 90 para esto. Y luego, podemos cerrarlo. Así que ahora queremos asignar la acción para que cuando el hueso se mueva hacia abajo, la cabeza, o las mejillas en este caso, haremos sólo las mejillas, se moverán hacia abajo y viceversa para cuando las movamos hacia arriba. Así que ahora, para que esto comience, necesitamos crear una acción para este hueso. Entonces, con el hueso seleccionado, podemos venir aquí al panel de acciones, hacer clic en Nueva acción y asegurarnos de que el nombre de la acción sea el mismo que Head UD. Y luego, hacer clic en Aceptar. Ahora, cuando configuras tus acciones, siempre es mejor tener más fotogramas de los que necesitas. En el caso de que tuvieras que animar este hueso, digamos, a lo largo de 120 fotogramas, o incluso 96, si sólo tuvieras, digamos, 12 fotogramas de animación en esta acción, y tuvieras 48 fotogramas que necesitas animar con este hueso, te darás cuenta de que la animación podría terminar viéndose entrecortada. Por lo tanto, cuando configures tus acciones, siempre es mejor tener más fotogramas de los que necesitas. En este caso, vamos a ir al fotograma 96. Y esa va a ser la duración de cada uno de nuestros huesos inteligentes. Así que voy a tomar estos fotogramas y traerlos así. Y puedes ver que ahora tenemos 96 fotogramas de animación para esta acción en particular que estamos construyendo. Ahora, una cosa más antes de continuar. Notarás que el hueso, debido a la fuerza del hueso, está trayendo las capas de urdimbre junto con él. Y no queremos eso, así que volviendo aquí al fotograma 0, voy a agarrar la herramienta de fuerza ósea, y simplemente hacer clic y arrastrar hacia la izquierda para reducir la fuerza. Así que ahora tenemos esto en marcha, y no tenemos ninguna interferencia con las otras capas. Entonces, con esto moviéndose hacia abajo ahora, volvamos al fotograma 1, y luego encontremos la capa de deformación de la cabeza. Puedes utilizar el control o el comando F para bloquear los fotogramas. Ahora vayamos al fotograma 96, y con este movimiento hacia abajo, vamos a mover las mejillas hacia abajo con él. Así que tomaré la herramienta imán, haré clic y arrastraré, y voy a mover algunas cosas hacia abajo así. Una vez más, podríamos entrar en muchos detalles, con la creación de una cabeza, tal vez mirando hacia arriba y hacia abajo, pero en este caso, solo voy a hacer un trabajo muy pequeño, suficiente para obtener una representación visual de lo que puede suceder aquí. Entonces, ahora tenemos la cabeza subiendo y bajando así. Ahora, quiero crear una segunda acción que va a hacer lo contrario de esto. Así que tenemos esto ahora, los huesos bajando y la cabeza bajando. Ahora queremos crear una segunda acción para esto. Así que lo que voy a hacer es venir aquí y saltar afuera a la línea principal, asegurándome de que tienes la capa ósea seleccionada junto con el hueso de la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Vamos a crear una nueva acción, y esta vez se llamará Cabeza Arriba y Abajo 2. Y luego, podemos hacer clic en Aceptar. Y vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Tal vez recuerdes, si voy a la primera, baja. Así que ahora, para la segunda, queremos que suba. Así que en el cuadro 96, podemos subirlo todo así. Así me gusta. Y luego, para deformar su cabeza, solo vamos a intervenir y podemos elevar algunas cosas. Listo. Entonces, ahora está subiendo justo así. Ahora, si volvemos aquí a la línea principal y vamos al fotograma 24, podemos asegurarnos de que estamos en la capa de hueso y empezarán a animar algunas cosas. Entonces, si bajamos, puedes ver que baja. Si subimos, sube. Y de nuevo, no es la animación más bonita. Tendría que dedicar más tiempo a moldear esto y crear un resultado agradable. Pero, dada la naturaleza tutorial de esto, y quiero mostrarte lo más rápido que puedo, es lo que tenemos. Pero con suerte, eso tiene un poco de sentido en cuanto a cómo pueden configurarlo. Una cosa que no quieres hacer es poner ambas acciones en una sola acción. Entonces, como ejemplo, podrías estar tentado a crear una posición neutral cuando está horizontal y luego en una acción hacer que baje y luego suba. Y no quieres hacer eso. Eso puede crear problemas con cómo mojo funciona con estos huesos. Entonces, en este caso, si quieres que un hueso tenga dos direcciones, es mejor asignarle dos acciones. También puedes separar los huesos. Podrías tener un hueso para arriba y otro para abajo. Depende de cómo quieras configurarlo. Y por último, aquí tienes otro ejemplo de cómo podemos usar estos huesos. Vuelve al fotograma cero. Estoy en la capa de huesos y ahora quiero crear un hueso nuevo. Voy a mantenerlo pulsado, cambiarlo y dibujarlo. Y lo llamaré Blink. Y podemos mostrar la etiqueta. Vamos a las restricciones de huesos y vamos a apuntalar esto hasta, digamos, menos 30 y 30. Y entonces podemos cerrar esto. Ahora quiero asegurarme de que tengo mis acciones y vamos a hacer clic en la nueva acción y asegurarnos de que se llame Blink. Y luego hacer clic en Aceptar y Entrar. Y vamos a hacer que este control sea rápidamente la capa de interruptores. Así que entrando, voy a agarrar esto y moverlo hacia la izquierda. Y luego, en el fotograma 24, podemos moverlo a la derecha. Y para este caso, en realidad no necesitamos tantos fotogramas porque es una capa de cambio. Entonces, va a pasar a la próxima capa sin más. Por eso, no hay razón real para tener mucha animación en esta acción en particular. Así que lo dejaremos así. Y luego, cuando el hueso esté quizás completamente a la izquierda, podemos venir aquí, por ejemplo, a los ojos y escoger tenerlos abiertos. Y luego, cuando el hueso parpadeo está en el medio, podemos entrar y escoger tener, digamos, parpadeo hacia abajo. Y luego, cuando llegue hasta el final, tal vez esté en parpadeo hacia arriba. Entonces, ahora, si regreso aquí a la línea principal y entro en la capa hueso y vayamos a cualquier fotograma más allá de cero, puede ver que puedo entrar y alterar eso. Y, por supuesto, asegurémonos de que también tengamos la fuerza del hueso rechazada para esto. Por eso, no estamos alterando las capas de deformación como lo hacíamos hace un momento. Entonces, entre aquí ahora y puede ver que aquí podemos ajustar los parpadeos muy fácilmente. Y también podemos moverlo de forma independiente hacia arriba y hacia abajo. Y todo pinta bastante bien. Lo suficientemente bueno para este tutorial. De nuevo, si quisiera entrar y hacer más animación de cabezas, invertiría más tiempo en esto. Pero solo algunas notas finales cuando creemos sus acciones, asegúrense de dejar muchos cuadros. 96 cuadros es un buen número. Cuando quieran crear, digamos, un giro de cabeza o una acción que tenga dos acciones diferentes en ella, es mejor separarlas. Así que no creen una acción, creen dos acciones que cubrirán izquierda y derecha, arriba y abajo, o lo que sea el caso con su equipo. Así que con eso, espero que tengan una pequeña comprensión de cómo pueden crear acciones inteligentes dentro de Moho.